¡Está sucio! Soy la super heroína, que dejo a los niños en el colegio, a mi marido en la cola al paro, me voy volando, que dejo tarde para la oficina, porque soy la super heroína. Que la uva de mis suegras ha tragantado la ansia que tiene, desayunando ocho tozadas de margarina, ¿quién la socorre? ¡Suscríbete a la super heroína, con la super heroína! Que el perro de la de Quinto sace la gana todos los días en el rellano, de esquina a esquina, y el Olimpia. ¡La super heroína! ¡Oh no! ¡Que el Olimpia, coño, su prima! Como dice mi amigo, te casaste, la cagaste, ¿quién me mandaría a mí? Hacerle caso a mi Pepe, que me llevo a ver la luna, que me llevo a ver la luna, pero la luna del reino al siete, y todas las constelaciones, muy bonitas y muy bellas. Y de esa noche salió, y de esa noche salió la que es la mayor de mi estrella. Que iba a ser su princesa, y me prometí un palacio, y ahora soy cenicienta y volví un pisoto lleno trastón. Y el primer aniversario, no me moca su señora, yo que esperaba una oja y una mierda de lavadora. Seguimos las instrucciones encima de la bala ahí, y un día vendré jugando es como llego entre la luna. Y así, aunque parezca mentira, he aparcado mi rutina, las prisas del día a día, para venir a cantarte en carnaval. Me pongo un disfraz, y la mania que lo envuelve, hace que me convierta, en la super heroína. ¡Gracias! 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 Como va España, por lo que cambie el gobierno, todo sigue igual, y como dice el refrán, la ley es la trampa, porque nadie va a bundero, metiéndolo en su juego, nos abre en callar. Con qué naturalidad, qué modificia, qué dura frivolidad, el ir a contar, salir en televisión, por cuatro monedas, para de la libertad, que su hijo esté fuera. Mientras los padres lloran, y maldita es su destino, ellos tranquilos descansan, porque la ley solo ampara a unos cuantos asesinos. Y aquí en el abogado, conecta a sus principios, qué barata condena ante la muerte de un hijo. Yo que soy madre, lo más grande son mis niños, no me imagino estando en su situación. Con el cariño de una madre no se juega, te mando puertas y comparto tu dolor, y entre ti y el mar, no te preocupes que algún día lo pagarás, ya lo pagarás. Y aquí en el abogado, no te preocupes que algún día lo pagarás, ya lo pagarás. La que se envía a mi casa pa' comer, saco los calamares y le sirvo la sopa y el niño me hace así. Y después mi marido, como un cacho cerro, junto a la boca abierta el palomático así. En el frente está mi suegra, que de todo lo que escuche, se le ha hecho una bola y se empieza a atragantar. Veo que se está poniendo burroa, y va a llover a la pala y me suelta la topa. Me ha salido lunares de repente, tengo lenteja en la frente y toda vez a manchar. Pero yo esta noche, antes de empezar a tener, me voy a poner una mampara pa' que no me pueda salpicar. Pa' cambiar una bombilla, pa' eso ya soy yo, se ataca a un regadero, tranquilo ya voy yo. Si no cuesta la llave, ya te la busco yo, que el pájaro no canta, o ya le enseño yo. Pero si a mi marido le apretes un revolcón, ¡ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Yo que no tengo mi viso acertado, apago siempre el rasero, yo elisteo la bombona, antes de ir a cortar. Reviso los peniteros, iré con todos los pecheros, para que me de en la cama no se me ponga a fumar. El otro día comprando, en la calle de Nacho, un bombero buenorro, un calendario me vendió. Y ahora soy yo la que se vea, el calentado, encendido, y la gacha a enchufar. Al final no he probado la bombona, ni a vestirme de bufona, que el bombero está al llegar. Pero me he dado cuenta, que han usado un photoshop, porque el cabellín va a verme, es algo feo y barricón. Ha cambiado una bombilla, pa' eso ya estoy yo, se ataca el regadero, tranquilo, ya voy yo. Si no encuentras la llave, ya te la busco yo, que el pájaro lo canta, pues ya le enseño yo. Pero si a mi marido le apetece un revolcón, ¡ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Comenta mucho que el ama de casa no vale un duro, que no es un trabajo, que no es un oficio. Con lo que te cuento jugar por ti mismo Cocinera, cocinera, es mi título primero Porque el perro mi marido no sabe ni freír un huevo Barre, barre, friega, friega Por más que limpio esta casa siempre está comida de mierda Le he regalado un lobo, un calcio y un vicero Pero lo tienen de adorno porque su alarma lo soy ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo soy su alarma ¿Por qué? ¿Por qué yo no se levantan? ¿Por qué? Son más perros que la manta Dame dinero que quiero salir, dame dinero Estos niños a mí me han visto cada década Yo no te doy dinero, damas y sal morredero GPS, ellos se piensan que yo soy su GPS Le busco lo que no encuentran, yo me parezco un perro de pesa De mi casa soy doctora La veinticuatrona Y pongo yo tirita, tiriti, 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 tirita Tiriti, 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 tirita Porque soy enfermera, cocinera, limpiadora, peluquera Una maestra, consejera, soy psicóloga y banquera Una super heroína Aunque tú no te lo creas Aunque tú no te lo creas Para que luego digan que no tengo estudio Me estudio Me estudio Convuelveme loca Sálvame y hasta el programa de Ana Rosa Coño Si soy licenciada en los programas de Presa Rosa La gente me señala Me apunta con el dedo Me dicen arcahueta Que a mí me importa un huevo Que más me dan Si lo sé, te lo cuento Pa' qué quedarme el hoyo dentro Nuestra lompeza de Alba Nuestra soltera que es una nube casar Y el nuevo duque consorte Con mucha sordesa ha librado de extrañar Y el trajinatología Es un gordito, un poco calvo y barrigón No eres el chiquien de los niños Eres el hijo, la pantoa Que se parezca un montón La familia Los bolvones Son todos unos Señores Y la reina De esa casa Tiene un par de Yernos Se casó la primera Que no estaba muy buena Se separó a los años Duró poco el engaño Se le casó Felipe Con una barriguera Que estaba repasada Por uno de estas tierras La lista fue Cristina Con él un gangarín Que se han dejado la saca Y se han largado aquí El bloque donde vivo Es particular Porque cada vecino Tiene algo que callar El otro día El otro día Pasado es el primero Yo me he insinuado Y no ha movido Ni un dedo Y es que cuando pasa A mí se me van los ojos Ahora lo compreño Es un palomotón La de Quinto Está haciendo La famosa Y esta duca Se anda escondida Esa no arregla hasta nunca Aprobo la autocuera Y en vez de darle la L Como está tan gorda ¿Te han dado la XL? Yo soy esa Esa que vive en el bajo Mitología en el patio Le cae toda la mierda Lo mismo Me cae el tanga Con pijama Con chula Me cae cada lo que me caiga Yo robo y a tu yaya ¡Esto me va a atacar! 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 Manani, Manani, me grita mi marido, vente pa' la cama, que tengo mucho frío, como sigan molestando, ¡ay, yo les pego! ¡Ah! Pero tranquila, tranquila, recuerda que soy, 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 la super heroína, la super heroína. Llega el momento en el que brillan las estrellas, después de un largo día, me voy a descansar, cierro los ojos y me invaden los recuerdos, y aunque te encuentres lejos, te vas puesto tu disfraz. Escuchando estar en algún lugar, cada una vez que te brinda tu carnaval, y es que hoy no me podía ir sin cantar una letrilla para ti, para ti. Es mi vida no solo le da la pena, pero dejando a todos se nota muy bien, aprendí a colorear cada problema, mi familia es mi razón de ser, y aunque siempre tenga que hacerlo todo yo, sin ellos no sería nada. Miro por los míos como la vida me enseñó, por eso yo barro pa' casa, y como toda buena heroína, escucho la llamada y ya estoy en el lugar, los sentí tambores de comparsa, y lo he dejado todo por venir al carnaval. La super heroína de carnaval, de carnaval, de carnaval. La super heroína de carnaval, de carnaval.